Así que, ¿cuáles son mis síntomas? Primero, debilidad. Segundo, náuseas. Y tercero, mareos. Sasuke no llega. La cena está fría y no sabe bien. Ay, yo me esfuerzo y Sasuke llega tarde. ¡Se quedará sin cenar! Quiero dormir. El cuarto síntoma, subnolencia. Desde octubre 25 y hasta ahora nada. Yo... No puedo creer que... Voy a ser mamá. ¡Qué feliz estoy! Todavía no puedo creerlo. Siempre soñé con esto. Y ahora tendré un hijo con Sasuke. Bien, ¿y en dónde está Sasuke? No puedo esperar para decírtelo. ¡Uy, mataría a Naruto por retrasar a Sasuke! Un minuto, ¿cómo voy a decírselo? Si se lo digo de golpe, él puede tener un shock. ¿Y si él estaba preparado para esto y piensa que la noticia no es interesante? ¿Sasuke? Estoy ya en casa. Rubia idiota. Por su culpa llegué tarde y Sakura debe estar molesta. ¡Sasuke-kun, por fin! ¿Qué? ¡Estás en casa, te extrañé! Bienvenido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué piensas que pasa algo? Sé que llegué tarde para cenar y tú no estás enojada o molesta. Es simplemente que tengo noticias y no sé cómo dártelas. No tengo idea de cómo decirte esto, así que mejor voy a mostrártelo. Sakura, ¿quieres decir que estás embarazada? Sí. Si. ¡Gracias!